qué tal amigos y amigas amigos este es un canal de motos donde hay donde hacemos viajes improvisamos hacemos rutas de tierra rutas de asfalto lo que ustedes quieran pero sobre todo disfrutamos de andar en la moto los invito a suscribirse y a ver el resto de los vídeos vamos ah